hola gente estamos acá vamos a ver el reaccionar tranquilo a Aniel y Shaolin Monkey a ese tipo no lo conozco Aniel una rapera de calidad muy tremenda me ha encantado me ha impresionado y bueno me interesó escuchar este tema lo vi por ahí por el inicio lo guardé en una lista de reproducción y todo el tema para traccionar y dije bueno vamos a darle hace un momento que no escucho algo a Aniel y siento que este tema está bueno porque dice after you Nicolás Nicolás ven el momento volveremos mañana por la mañana con tu madre pero no quiero ningún problema ah no pero esta calidad es de una película amigo no se cuanto es esto pero yo soy muerto estás loco Gil con esto puede grabar una serie estás loco que zarpado va a ser tío recuerden poner la alarma esa alarma Nicolás nadie se acerca a mi coche ¿queda claro? te voy a dejar la casa sola y sabemos ay la casa todos sabemos como va a terminar esto pero bueno espero que empiece el tema ahora y no se haga tan largo con el video pues tu una ganas de escuchar la música boludo nooo pa donde te metiste Aniel jajajaja la fiesta del rico ahí y todo y llegan ellos nooo vamos a ver que onda con esto que se va a pudrir todo hasta con perro le cayeron a la fiesta amigo esto va a estar dios mío este estaba en una casa así en una fiesta así ve a esos locos llegando y amigo aquí se viene alta fiesta que es buen flow como empieza esto me gusta yo me imagino que el video se va a tratar y como que va a encender a esa gente pijas se le dicen bueno resulta tal ahora el video se va a tratar y como que va a encender a esa gente no puedo decir pija porque por lo que no saben soy uruguay y pija es otra cosa nooo nooo amigo como entra Aniel que flow amigo hace mucho que no la escuchaba osea la he escuchado si hace poco pero este tema que ya conozco yo de tema así que hace mucho que no que veo que saca y no he escuchado algo nuevo que veo que saca y no he escuchado algo nuevo no 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 pero 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 espero que esto sea como el principio de una serie ese tema es que esa sea la serie porque mi amigo mira tiene una tremenda calidad de este video DIGO MÁS DONDE ESTÁ MI COCHE DIGO MÁS 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 que lo ha pasado con el cos DIGO MÁS 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 los amigos lo dejaron re solo el tipo esa gente de Valthy uno nunca te deja solos esa gente con ¿Está de pera? Mirá donde están. Dejaron solo el pobre pib. No, amigos. Mira como es eso. Que se va, boludo. El video te hace una banda y el tema es el triple, amigo. Y que se va, boludo. Y que se va, boludo. Y que se va, boludo. Ay, hola el padre del pati se llevó. No me la trompa de huevo, amigo. Estás loco. Y es una máquina de jugar gente, imagino. Y que se va, boludo. Todo el mundo está en la pati. Habit, mani, mani. este tema alguien me gusta una banda primero que lo escuchen me al rey me al rey me al rey me encantó espero que ustedes también hay que haya dejado un like a este video de reacción como el tema es que se lo van a pasar escuchado lo escucharon antes y ya saben suscríbase para más aniel o más shaolin monkey son recomienden el tema de un tema yo en la descripción de este vídeo por si quieren pasar a escucharme y bueno lo agradecería mucho y dejarse un like y comentarlo recuerden si están aquí es porque aniel y shaolin monkey los sueños